Que Dios les bendiga mis amados hermanos, es un privilegio poder saludarles, estamos acá en la isla de Roatán Una isla bien preciosa, bien preciosa, con una experiencia maravillosa, hoy tuvimos una experiencia Viajamos en barco de Honduras hasta Roatán, dos horas de viaje mis hermanos, pero un poco de movimiento en el barco Fue una experiencia muy bonita para mi, así que a todos aquellos que van a ver este video A todos los que se suscriben, da un like a través del canal de Youtube, quiero contarles de que aquí estamos presentes ya Y tengo a mi lado nada más y nada menos a mi gran amigo, al primo Oscar Ovidio Sánchez, el águila de Guatemala Aquí estamos presentes, ahí está Oscar Ovidio, así que hoy es una bendición poder compartir con él este escenario Este lugar donde seguramente la gloria de Dios se va a manifestar, la gente se va a poder gozar Tener a Oscar Ovidio y a su servidor Bayron Juárez en esta actividad Acá tenemos también a Elmer Hernández de Honduras Elmer, que Dios te bendiga, bendiciones, saluditos ahí para todos los que te van a ver a través de Youtube A través del canal de Bayron Juárez por supuesto Ahí está Elmer entonces y pues tenemos a Oscar acá, queremos que a través de este video Oscar nos exprese algo De cómo se siente tener el privilegio, la bendición de poder estar en este lugar de Roatán, Honduras Saludos amigos a todos los suscriptores de Bayron Juárez, yo soy Oscar Ovidio Contento de estar acá en Roatán, las islas de acá muy hermoso, hicimos el viaje el día de hoy Fue una experiencia muy bonita porque viajamos en barco no Bayron, está un poco Algunos sienten pánico, a mí me gusta viajar en esos yates tan bonitos Y bueno aquí estamos, suscríbanse, apoyen al canal de Bayron Juárez Y de repente también se van a mi canal, busquen Ministerio El Águila Así como se escucha, Ministerio El Águila Sin ese de verdad Oscar Sin ese, Ministerio Ministerio Ajá, Ministerio El Águila Eso, correcto De hecho ahí está la fotografía de su servidor Apóyanos, compartan estos videos Y gracias Bayron por la entrevista Y bueno que Dios bendiga a todos tus seguidores Y bueno suscríbanse al canal de Bayron Muchísimas gracias entonces para Oscar Es precioso venir en el barco Él venía tranquilo, veníamos viajando y venía muy tranquilo Pero a nosotros si nos da un poquito Hasta se llega a marear uno, le da náusea No estamos acostumbrados a esos viajes Y bueno fueron dos horas de mucho movimiento Pensé que el barco porque era grande no se iba a mover Pero todo lo contrario, se levanta varios metros Y luego cae de golpe al agua Y el agua salpica hasta 20 metros arriba del barco 10 metros aproximadamente Y bueno fue una experiencia muy bonita Pero aquí estamos, le voy a enfocar un poquito El lugar donde vamos a estar cantando Ya hay algunos participantes Ustedes ven poca gente Pero allí, mis amados hermanos Hay más de 1500 sillas cuestas ya esperando a la gente Así que hoy, bueno aquí vamos a acercarnos un poquito Hay unos hermanos ya cantando La gloria de Dios se está sintiendo en ese lugar Hoy hemos venido a disfrutar de la bendición de Dios Así que usted mi amado hermano, mi hermano, amigo Es una bendición para mí, servidor Bayron Juárez Poder llegar hasta allí donde usted está Y a través de este video poder bendecirle Poder decirle que Cristo le ama Que no hay nada más lindo que poder servirle a Dios ¿Sabe por qué? Porque esta felicidad, este gozo que nosotros sentimos Solamente Dios lo da El mundo no lo puede dar Solo Dios lo da Y cantamos con toda libertad Porque hace más de 2000 años Cristo nos hizo libres en la Cruz del Calvario Y la intención de Bayron Juárez, su servidor Es siempre transmitir un mensaje positivo Oiga bien, un mensaje positivo Donde nosotros a través de la música le decimos Que Cristo le ama Que es el único, el único que puede salvarnos El único que puede restaurarnos Así que, mis hermanos Hoy, hoy vamos a disfrutar Hoy vamos a disfrutar en este lugar Va a estar precioso Vamos a cantar bastante tiempo Va a estar amenizando Oscar Ovidio Y por supuesto, Elmer Hernández De acá de Honduras Y su servidor Bayron Juárez Mis hermanos que están cantando allá Es una pareja de esposos Están exaltando y glorificando En nombre del Señor Así que, quiero decirles Si a usted le gustaría saber más Y conocer más del ministerio de Bayron Juárez Le invitamos a que se suscriba al canal de Bayron Juárez Usted busca ahí Bayron Juárez en YouTube Busca el canal Ahí vamos a aparecer con un traje rojo Dele like a todos los videos Marque con el dedito de Dios ahí la campanita Y bueno, suscríbase para estar enterado Donde andamos, que andamos haciendo Y hoy pues les mandamos un video Cuando veníamos en el barco Y espero de que sea de mucha bendición Voy a estar mandando mucho material En el cual, del cual ustedes no conocen Ustedes han visto, saben de Bayron Juárez Espero, no conocen su biografía No saben de donde vengo Pero, a través de este canal Se lo vamos a estar transmitiendo Y allí, allí vamos a Van a poder ustedes enterarse De lo que usted guste Del ministerio de Bayron Juárez ¡Gracias!